La diferencia real 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 Vente aquí, vente aquí. Le hemos agradecido en nombre propio, pero en nombre de toda la profesión que aceptara estar esta tarde aquí. Que compartiera con nosotras este espacio y que aprendiéramos una vez más y en este momento de una mujer de la altura, de sabiduría, en ética, como esa de la cortina. Por tanto, un placer. Como el directo es así y la realidad es tozuda, os tengo que decir que teníamos de persona introduciendo a esta mesa a otra gran mujer, que es Victoria Ortega, la presidenta de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía, con quien tengo una relación muy estrecha porque me entiendo muy bien trabajando con ella. Y tenía que estar aquí, pero ha tenido un imprevisto en carretera, nada importante, pero se nos retrasa. Con lo cual, bueno, le vamos a ir dando entrada a la mesa y ya está. Y va a presentar la mesa, no menos importante, solo que en otro lugar de la vida, como estamos todas y todos, a Ana Mayas, una compañera de profesión. Claro. Y que ha trabajado también en la constitución de la Comisión Deontológica del Consejo y que está de relatora con otra compañera que es Cayetana, miembro de la Junta de Gobierno, que la conocéis muchos y muchas. Pero fijaros que quisimos que el COVID no nos atropellara. Pues a veces nos pilla. Entonces, ha tenido un problema con el tema del COVID y no ha podido estar. Pero bueno, en esta profesión somos muchas y mucho remando y con muchas capacidades desde todos los sitios y por tanto, pues nos vamos supliendo y complementando. Así que os dejo, pero antes de eso, quiero ponerle la insignia de la profesión en nombre de toda la profesión a de la cortina. Gracias. Y mira, y este emblema de la profesión tiene tres símbolos. Yo en este acto voy a hablar de uno, que es el de la mano tendida. Es lo que representa la ayuda, el acompañamiento, lo que representa la entrega de la profesión para hacer un trabajo de calidad y para ayudar a quien más nos necesita. Y de esto sabes tú mucho. Así que te dejo en buenas manos. Y a vosotros más, cuando quieras. Gracias. Gracias.